Buen mediodía para todos, en el Presidente de la República, en el Intendente, en el Presidente Medir, saludo a todo el pueblo de Perseverano y a todas las autoridades. Me gustó muchísimo las palabras que dijeron los participantes y el nombre del pueblo, Perseverano. Indudablemente que ser perseverante es una de las virtudes humanas. Y decía Churchill que el éxito consiste en caerse y levantarse, que es ir de fracaso en fracaso hasta llegar al triunfo. Entonces, de esta manera, yo lo quiero decir a los vecinos, a los participantes, que realmente ellos son un ejemplo de Perseverancia como el nombre del pueblo. Y hablando de calidades humanas, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice que las personas son como el vino. Bueno, si han hecho un buen proceso, si tienen una buena esencia, a medida que pasa el tiempo van mejorando. Lamentablemente en estas épocas electorales vemos como hay gente que, como el vino, en lugar de volverse mejor, como no tienen buen tratamiento, como no tienen buena esencia, cada vez que va pasando el tiempo se vuelven cada vez más agrios. Y a esas personas agrias se contrapone justamente la figura del presidente, que lo hemos conocido desde el inicio de su vida política en el departamento de Canelones, y hemos visto como ese buen vino que ha ido mejorando, que ha ido generando una mejor calidad de persona, y que ha permitido al presidente Meivir, y a este subsecretario, hoy el ministro en funciones, llevar adelante una obra muy importante a lo largo y ancho de todo el país, a través del sistema público de vienda. Gracias, presidente, por el apoyo, por el reconocimiento, por todo lo que ha hecho. Y después pensando un poquito en lo que decían los participantes, ¿qué enseñanzas da la construcción, no? El aprender a usar la plomada, que nos marca la verticalidad, hacer verticales en nuestra conducta. La rectitud, la escuadra, cuando hay que escuadrar las padrides, eso significa que no se puede mover, uno tiene que estar firme en sus principios. El nivel, el saber que somos todos iguales, que lo que nos diferencia justamente son nuestras capacidades, y fundamentalmente que tenemos los mismos derechos, pero sobre todo también las mismas obligaciones. Así que creo que hoy es un día de felicidad, un día de alegría, y les pido a todos que cuiden sus casas, que las transformen en un hogar, y que esto sea un escalón más para alcanzar otros. Gracias a todos. Buenas tardes.